Es el Baser, Panteón Rec, Artesano Studio, yeah Tienes errores en tu rap, les dije yo lo mejoro Y ahora pura crema es que te suelto hasta en el foro y no escoto Si te digo yo soy mi propio jefe, me harté de engordar la cartera Puro me quetrece hasta que choqué y hasta que topé Se sienten unos quesotes, pura pose, les falta el porte Antes con piedra tiraba unos tanquesotes, ahora rapeo y de guerra son los tanquesotes Si me dolió mami pero eso que, me juré por un culo no perder el enfoque y lo logré Desde que me encontré, nunca pierdo la fe, ya da igual si se fue y ahora que es la que Si el perro muerde como Kento quiso el to' la grasa Me ven llegar y con su saliva se atragantan, son caldosos pero con rimas jamás impactan Parecen la 4 del aro, pura risa no me espantan Vamos elevados, elevados, del suelo al cielo solo hay un mal paso Vamos elevados, elevados, 10 triunfos un fracaso por eso ya no me espanto Me siento el mejor, ya me lo gané, soy mejor que muchos, ya se los comprobé Y siempre fiel, árbol y papel, al boom-bap con el que me crié ¿Qué? ¿No me creé? Chequé mi historial es TNT Putos, llegó el todoterreno, el que muchos decían que no era bueno Pero bueno, define bueno, yo soy malo rapeando escupo veneno Las turbinas del cuaderno contienen, quiero seno, quiero asono La corona, este es mi trono, el del mono, con las punk me adorno Sabes, no me conformo, tu suelta es cloroformo ¿Hasta quién anda en insomnio? Espera, no me roce Mejor baja el tono, corazón de acero en pecho parece Tengo placa del estudio a tus oídos, el más madafaka En contra de la placa desde las tres franjas Verde, blanco y rojo la bandera en alto se alza Vamos elevados, elevados, del suelo al cielo solo hay un mal paso Vamos elevados, elevados, 10 triunfos un fracaso por eso ya no me espanto Vamos elevados, elevados, del suelo al cielo solo hay un mal paso Vamos elevados, elevados, 10 triunfos un fracaso Por eso ya no me espanto Rock that bitch, for these fucked niggas Rock that bitch, for these fucked niggas Fuck damn Rick Gracias por ver el video